Quiero manifestar que con la decisión de la Corte Constitucional, el contenido de la sentencia C-030 de la Corte Constitucional, mediante la cual se ratifica las facultades de poder no sólo investigar, sino también de juzgar y sancionar de la Procuraduría General de la Nación frente a servidores públicos, esa sentencia ha ratificado algo fundamental que hemos venido diciendo desde la Procuraduría General de la Nación, ha ganado la institucionalidad y se está protegiendo el Estado Social de Derecho. Esa sentencia claramente ratifica, claramente ratificó que no se toca para nada ni no afecta para nada la competencia autónoma e independiente que tiene la Procuraduría General de la Nación para suspender como medida cautelar y como medida provisional a funcionarios públicos de elección popular cuando se requiera para separarlo de la actuación, separarlo del cargo y poder llevar a cabo la investigación disciplinaria por la presunta infracción disciplinaria sin ningún problema. La sentencia C-030 y la sentencia de la Corte Interamericana, C-030 de la Corte Constitucional y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca ha expresado o ha obligado al Estado colombiano para que no pueda suspender de manera provisional que no es una sanción a cualquier funcionario de elección popular cuando se den los elementos correspondientes para ello. El punto 99 de esta sentencia que salió ayer claramente lo dice, literalmente dice que la sentencia solo hace referencia a la suspensión como sanción, no como medida cautelar que son cosas totalmente diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!